Hoy la vi, fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era, y en lo amanecer, sé que nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún navegué en mi labio, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, y aquel viejo café, y aquel pájaro herido, que envidias en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejaran de mí. Que otra vez era, que otra vez era, y en lo amanecer, sé que nunca más. Fuiste mía un verano, yo no olvido la playa,